En establecimientos como el Colegio Beatriz Cueva de Ayora para este primer día de retorno obligatorio a las aulas, cerca de mil estudiantes que corresponden al bachillerato asistieron, pero un gran número de ellos venían trabajando ya de manera presencial hace algunas semanas, mientras que los alumnos de Educación Básica Superior, es decir, de octavo a décimo año, más de mil estudiantes se reintegrarán este martes 8 de febrero. Entendemos mejor las clases, porque en la virtualidad no se ponía mucha atención y no se entendía muy bien. Pues mi experiencia ha sido buena, porque ahorita con este retorno presencial se puede aprender más. Los padres de familia, por su parte, mencionaron estar de acuerdo con este retorno presencial, que era necesario para mejorar la calidad de educación. Y muy contentos, porque los jóvenes también aquí de paso que ya se desestresan, porque en las casas también no dan lo mismo como dar aquí en la institución, frente a un maestro y una guía y una orientación de parte de los maestros. En los docentes también hay grandes expectativas de mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje con la presencia de los estudiantes. No únicamente van a venir quizás a estar solo de receptores, como en algunos casos sucedía a través de la virtualidad. En la unidad educativa Bernardo Valdivieso, para este lunes 7 de febrero, alrededor de 900 estudiantes del bachillerato retornaron a las aulas de manera presencial, mientras que para mañana martes espera el retorno de los estudiantes de la educación básica superior. Aquí en la institución no hemos empezado con todo lo que corresponde con básica superior y bachillerato por el número elevado de estudiantes que tenemos, pero sí es bien claro que se les ha manifestado a los padres de familia que los estudiantes que no puedan continuar en la presencialidad lo harán en la virtualidad, pero nuestra institución no oferta esta modalidad virtual. Ahí tiene que cambiarse a una institución que esté ofertando la educación virtual. Los horarios diferenciados se mantendrán hasta la próxima semana en la unidad educativa Bernardo Valdivieso, es decir, lunes, miércoles y viernes asistirán estudiantes del bachillerato, mientras que martes y jueves este grupo recibirá clases virtuales para recibir en las aulas a los estudiantes de educación básica superior. Para Mundo Visión, Carola Gila.